Hay que ser más que un artista, más que un pintor, ¿no?, para lavar de esta manera mi momento vital y el alma mío de cada etapa yo la veo en este mural. Perfectamente identifico las etapas, pues algunas en un momento de mi vida, de caos, de mucho trabajo, mucha preocupación. Y luego me encantan las de la última etapa, mis momentos preferidos donde yo veo eso, pues una calma, una serenidad, un crecimiento. A todas esas áreas soy yo, pero hay una evolución luminosa, con color, con una energía muy bonita. Es lo que me apetece proyectar y es lo que me apetece tener en mi vida. La lección de vida que he aprendido, pues esa, por un lado relativizar. Todo cambia de un día para otro, te hace no dar nada por hecho, no dar lo que es un problema, lo que tiene solución, reírme mucho. Quizá me estaba perdiendo muchas cosas y ahora lo disfruto todo mucho, lo vivo todo muy intensamente. La música, no sé si me ha salvado la vida, pero me da, me da la vida desde hace mucho tiempo. Sí, a mí una canción me puede cambiar el estado de ánimo, me puede emocionar, me puede curar. Y ahora pues me apetece un poquito de estabilidad, que fluyan las cosas, pero con un poquito de organización.